Por nuestros hijos, por nuestros niños, oramos por nuestra juventud, le pedimos misericordia Corra a esa juventud aquí adelante rápidamente, corra, corra a esos jóvenes jóvenes, corre, 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 corre Corre, corra a esos jóvenes, corre, 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 aquí tómese la mano, corre, corre, corre Corren los jóvenes, corren, 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 rápido, rápido. Vamos, corren los jóvenes acá, por favor. Corren, 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 los jóvenes corriendo, corriendo, pase corriendo. Levante sus manitos. Allá arriba, sí. Y cierre sus ojitos. Eso, cierre sus ojitos. Gracias, Señor. Pastor de Argentina, venga para acá y nos ora por ellos. Ustedes son pastor cool, ¿sí o no? A ver, a ver, venga para acá, leamos el micrófono, él va a borrarlo aquí. Por esos jóvenes allá, los que nos ven en redes sociales. Levante esa juventud. Levante nuestra juventud, mamá. A ver, ¿dónde están los sacerdotes? Sacerdotes, corra aquí adelante. Los sacerdotes. La autoridad. Ustedes son la autoridad. Corran acá atrás de los jóvenes. Corran atrás de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y levanten sus manos. Mientras un sacerdote ora aquí. Dame el micrófono, sube aquí. Sube aquí. Un micrófono para que ore por ellos. Nuestros niños. Esa nueva generación, ¿dónde está el micrófono? Gracias, Señor. Adoramos. Cierre sus ojitos. Vamos a orar. Levante sus manos. Con todo su corazón, mamá. Ponga su útero otra vez. Mamá, poné su útero otra vez. Hasta sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado. Hasta que el carácter de Jesucristo sea formado en nuestra juventud. Gracias, Señor. Padre, le damos gracias por todos estos jóvenes que están aquí reunidos en esta noche poverosa. Padre, sabemos que ellos son la futura generación. Estos son los jóvenes que enmarcarán un antes y un después en todos los Estados Unidos y en todo el globo terráqueo. Porque fuiste escogido desde el vientre de tu madre con un propósito. Nunca te dejes creer menos. Porque tú eres un ungido. Tú eres un ungido de Dios. El fuego de Dios está. ¡Horrala, apayapa! Solo crees, hijo. Solo crees. Porque te llamé de los confines de la tierra. Yo te escogí antes de que hayas creado este mundo y te traje a él para que salves almas. Para que seas un ganador de almas. Y ya con tu temprana edad verás cómo te usaré. Solo crees, hijo. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Espíritu Santo. No tengas vergüenza, no tengas temor del que dirá. Solo adora al rey de reyes y señor de señores. ¡Horrala, apayapa! Hay un manto de liberación sobre tu vida. Hay un manto de poder y de fuego que viene de tu padre y de tu madre espiritual. Usa ese manto. Crea en mi palabra. Cré en mi imprimiento. Cré que no hay nada imposible para aquel que cree en el Todopoderoso. Suelta las lenguas, hijo. Suelta las lenguas. Suelta las, suelta las, suelta las, suelta las. Comienza a hablar en lengua. Eres un guerrero, mi Dios. Eres una guerrera. ¡Horrala, apayapa! ¡Horrala, apayapa! ¡Horrala, apayapa! ¡Horrala, apayapa! ¡Horrala, apayapa! Donde lenguas, Espíritu Santo. Donde fuego repartido. Como el libro de los hechos, Pentecostés. La presencia de Dios está aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recibe el ungimiento. Recibe el ungimiento. Recibe el poder de Dios. Recibe la presencia de Dios. Hay fuego poderoso. Fuego del cielo. He venido a traer fuego a tu vida. He venido a traer fuego y espada. Para que eches fuera demonios. Sales enfermo. Y prevítese el evangelio de Jesucristo. El evangelio de poder. El evangelio que quiebra las paredes. El evangelio que quiebra toda esta dura. Pumbre los lluvos de maldad. Pero abre tu boca. Abre tu boca, hijo. El Espíritu Santo está sobre ti. O tarra, amayapa, sacala, paja, 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 paja. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Ábreme claro. Que todo espíritu inmundo. Que todo aquello que no sea de Dios. Que todo aquello que venga de generación en generación. Todo aquello que no venga de parte del reino de los cielos. Se va fuera de tu vida. Suelta, mi abro, esa alma ahora. Suelta, mi abro, esa mente ahora. Suelta, mi abro, todos con la zona. Suelta todas estas duras que hay en tu vida. Todo vicio que hay en tu vida. Cae por tierra, mi abro, ahora. Esa es el nombre poderoso de Jesús. No escucho tu oración. No escucho tu oración. Si no hablas jamás, Dios te usará. Dios no usa mudos. Dios habla terneros. Dios usa gente de valor. Gente de fe. Orgénale, diablo. Suelta, mi padre. Suelta, mi familia. Suelta, mi economía. Pala, y apaja, paja, 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 paja. Hay poder en la oración. Hay poder en la guerra. Hay poder. Los cielos se abren y al infierno retroceden. El infierno sale de tu vida. El infierno sale de tu hogar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay ángeles de Dios sobre tu cabeza, hijo. Hay ángeles de Dios, guerrero. Guerrero de fuego. Se ama de fuego. Espada de doble fío. Que quiebra y rompe toda maldición. Que quiebra y pudre como el chugo de maldad. Ahora, 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 ahora. Guerrero, 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 guerrero. Fuego de Dios. 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 Ábreme de maldad contra toda brujería. Contra toda maldad. Contra todo aquello. Que te digan horas. Cierra tu boca. Ya no te crees. Vete a otro lugar. Fuera de la salva, mi amor. Fuera de la casa, mi amor. Ahora, hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Esta generación es una generación de guerra. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y necesita guerrero de fe. Necesita guerrera. Tú eres ese guerrero. Tú eres esa guerrera. Toda la iglesia orando. Toda la iglesia reprenda. Reprenda, reprenda, reprenda. Y de diablo sal y de mi nación. Diablo te ordeno. Como siervo de Jesús. Fuera de la iglesia. Fuera de la salva. Fuera de los discípulos. Fuera de todos los que trabajan. O da la valla pa' la mata. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Guerrera. 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 No se escucha tu oración. No se escucha tu oración. Quieres ser un guerrero. Abre la boca. Y la diablo sale. Sal, 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 sal. Fuera de la diablora. Fuera de la diablora. Suelta las almas diabloras. Todo aquello que te ata. Todo aquello que no te deja interceder. Todo aquello que te roba la presencia. Suelta a los diablo. Vuelve al infierno donde has venido. Vuelve al infierno donde es tu lugar. Ellos son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Ay, apala, apala, apala. Daya, apasa, tarrapa, catarrapa, satala. Daya, apaja, apaja. Pavel de Dios. 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 Todo el Espíritu y el mundo se va. Daba lo que no sea de Dios. Se va de la iglesia. Daba lo que no sea de Dios. Fuera de la diablo. Fuera de la diablo. Padre, gracias por la victoria. Gracias, Señor. Gracias por esa victoria. Pedimos las redes sociales ahora. Por favor, los que vinieron por primera vez. Pase aquí arriba. Vamos a orar por usted. Los que vinieron por primera vez. Corre, 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 corre. Arriba, corre, arriba. Los que vinieron por primera vez. Queremos orar por usted. Corre, corre. Los que vinieron por primera vez. Corre, corre, corre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanten la Santa Cena. Bendecimos a todas las familias de las redes sociales. Te declaro bendecido. Te declaro sano. Te declaro sana. Te declaro protegido. En esta semana. Con la cobertura de la palabra. Con la cobertura de la sangre de Jesús. Vamos, mamá y papá. Cubre su familia. Cubre su casa. Cubre su casa. Cubre su casa. Ora. Unge tu casa. Libera tu casa. Bendice tu negocio. En esta hora. Aprende por ti mismo. A tener esa cobertura. Siempre. Todo el tiempo. No dejes de orar. La oración es muy poderosa. Lo que no se ora. No sucede. Gracias, Señor. Nos vemos el próximo lunes. Nos bendecimos. Y nos vemos aquí. Bendiciones. Bendiciones. Levante la Santa Cena, por favor.